Si eres tú, yo sé, no hay que temer, si no hay nada que pueda perder. Si eres tú, déjame volver y te amaré otra vez. Al pensar en todo lo que fui, quiero recuperar todo lo que pudíos vivir. Y por ti volveré a encontrarte en mí, un amigo de él. Puedo escapar, puedo curar mis heridas, pero al final, nadie podrá abrigar tus letras en mi piel. Deja ese partir, puedo creer como tú, déjame volver a mirar tú. Como tú, déjame volver a mirar yo, te amaré otra vez. Y la noche conmigo... ... ... Y quizá puede ser lo mejor que nos pase en la vida Y en realidad, no hay nada más Espíritu en mí, por favor Que aún tengo siempre en ti De lo que nunca vi Sé que me lleva aquella que ya estoy De verdad Que aún tengo siempre en ti De lo que nunca vi Quiero hablar de mi Saber que te adoré Saber que no te adoré Sigo escribiendo tu perfume De hecho de cariño y así supo De que recuerda no sé si Sé que tú, por estar solo estoy yo Lluvia de arena Que vea, que vuelve la arena Que me diga de su maldición Y vuelve a mí a dar calor De que me diga de su maldición De que me diga de su maldición Madre mía Madre mía Madre mía